La diabetes tipo 2, derrames cerebrales y ciertos tipos de cáncer se pueden evitar con buena alimentación y actividad física. No dejes que tus problemas de salud aumenten. Visita e infórmate en la ventanilla de salud localizada en el Consulado Mexicano o espera la unidad móvil en tu comunidad. Cuídate y cuida a tu familia. Juntos por la salud.